hola amigos como están hoy vamos a inaugurar la sección metemano que no pasa nada vamos a hacer los desagües de la casa rodante porque de fábrica no trae desagües que de todo el agua a la calle así que vamos a hacer este vamos a hacer ahí un invento para los desagües de la casa rodante como no encontré información mucha información sobre sobre los desagües y cada casa rodante tiene una construcción distinta así que inventé un sistema que ahora se lo voy a mostrar para hacer el desagüe vamos a partir de un caño de 110 2 de 110 y dos puplas de 110 después para las puntas vamos a usar cuatro tapas dos bridas y dos canillas lo que vamos a hacer después en dos de las tapas es agujerear y ponerle las abridas y poder enganchar la canilla de este lado lo que vamos a hacer es si nosotros ponemos acá al medio nosotros vamos a perder mitad del caño del desagüe entonces lo que vamos a hacer es ponerlo por acá abajo para eso lo que necesitamos es el lado de adentro recortar este labio con la moladora para que nos permita descalzarlo a esa altura más o menos así que bueno vamos a buscar la mola excelente eso es lo que queremos lograr que esto ajuste de esa manera lo más abajo posible ahora lo que vamos a hacer es marcar la tapa para hacerle el agujero de 20 lo que hacemos del lado interno es marcar el centro con un agujero y después en mi caso le voy a dar con una mecha escalonada que se llama ahí ya tenemos los dos centros marcados y vamos a ir a un agujero de 20 bueno ya una vez agujerida la tapa una vez cortada la tapa de la brilla con su goma vamos a hacer una cosa lo vamos a poner vamos a siliconear un poquito porque en realidad esto queda al lado de afuera es más berretín que otra cosa vamos con eso y vamos ahora este es el que queda al lado de adentro del agua con lo cual todo lo que le pongamos no va a estar de más vamos ahí y vamos bien eso es lo que vamos a hacer ahora es vamos con el dedo tenemos lista la tapa de nuestro tanque séptico o de aguas grises bueno ahora vamos a poner las canillas a nuestros desagües vamos ahí recordémonos que ahí está vamos la posición hacia abajo vamos que un poquito hacia abajo ahí estamos segunda canilla colocada esta es nuestra H nuestra famosa H que va abajo de la casa rodante esto es lo que armamos al final el desagüe de la ducha está ahí y el desagüe de la cocina entra por acá al costado medio rustiquito el agujero pero cumple la función bueno ya hicimos los agujeros ahora vamos a presentar la grampa a ver a ver a ver cómo se portan los tornillitos tornillo parque de 5 agujero de 4 y medio bueno lo que vamos a hacer es calzar en el desagüe en este desagüe que tenemos acá el agujero que hicimos con la mecha copa y presentar la abrazadora presentamos la abrazadora esta es la combinación que le hicimos a la cocina baja bien pegado al guardabarro para que no toque la rueda que está acá y entra a nuestro caño de desagüe lo más arriba posible bueno vamos ahora a ver cómo nos quedaron nuestros dos caños antes de poner las tapas como vemos ahí está unido por una por 2T con lo cual lo que armamos fue una H después lo voy a tomar del otro lado para que no moleste el sol ahora lo que vamos a hacer es ponerle las tapas de cada lado va una tapa ciega y una con canilla con lo cual vamos a tener una canilla de cada lado según la inclinación que tengamos cuando descarguemos en el lugar que corresponde bueno la vista nos va a quedar algo así los dos caños por debajo de la casa rodante lo más cerca posible de la rueda por cualquier desnivel que podamos tener en la cola y no romperlos eso nosotros tratamos de pegarlo lo más que se pueda a la rueda tenemos uno de desagüe y otro lleno y del otro lado vamos a hacer a la inversa vamos a poner a la izquierda el de desagüe y a la derecha el suelo y así quedó nuestro desagüe canilla de un lado desagote del otro bueno y entonces cómo queda finalizado esto bueno espero que les haya gustado espero que les haya servido cualquier cosa me puede consultar podemos cambiar ideas se puede mejorar espero que haya sido útil acá tenemos un espectador la patita la patita y ayudante y ayudante ¿no es cierto? claro decís vos que te pasa es muy difícil ahí abajo el terreno piedra, piedra, piedra para donde sea vamos a donde sea vamos a ser Gracias.